Este sábado nos tenemos que movilizar todos contra la pobreza energética. No tenemos que esperar enterarnos por el periódico de que uno de nuestros vecinos, una de nuestras vecinas, como esta anciana de Reus, ha muerto a consecuencia de los abusos de las eléctricas. Movilízate, busca tu convocatoria y no faltes. Contamos contigo. Reus